Gracias. Bueno, bienvenidos a esta defensa del proyecto de integrador profesional. Mi nombre es Samuel Adelán Cerezo. En este caso, mi proyecto de integrador profesional se llama Sistema de Mapeo Compresivo de Fotocorriente para dispositivos fotovoltaicos, el cual estuvo con la dirección del ingeniero Matías Córdoba y el doctor Fernando Pérez Quintián. En este caso, mi jurado, los tres docentes que me evalúan, están compuestos por el doctor Kurt Areto, el doctor Mauricio Troviano y el doctor Alejandro Coffman. Bien. Entonces, vamos a empezar un poco con los contenidos de esta exposición. Primero voy a dar un poco el motivo del cual surgió este proyecto y los objetivos a partir de este motivo por ahí, para poner un poco de límites al proyecto en su comienzo. La segunda parte, un poco de fundamentos teóricos que van a dar sustento al desarrollo del sistema. En tercer lugar, el diseño y desarrollo del mismo, donde ya directamente nos metemos de lleno en la explicación del sistema y cómo los fundamentos teóricos se relacionan para cumplir los objetivos. En la sección 4, la exposición, los resultados, en donde vamos a mostrar lo que obtuvimos al aplicar este sistema sobre muestras reales. Y finalmente voy a brindar las conclusiones y también las mejoras a futuro que surgieron a partir de este sistema. Bien. Empezamos. Voy a comenzar por ahí explicando el motivo. Y para esto les voy a mostrar en pantalla, se llama un sistema de mapeo de fotocorriente convencional. Este sistema se utiliza actualmente, es un sistema para caracterizar dispositivos fotovoltaicos, para probar materiales de dispositivos, ver cómo responden estos materiales y también para detectar fallas. Bien. ¿Y cómo funciona? ¿En qué consiste? Bueno, una celda solar, en este caso en el fotocorriente fotovoltaico, se coloca sobre una mesa. Una mesa que está dotada de motores paso a paso que se encargan de mover unas de luz láser sobre la celda. Y a medida que se va moviendo ese láser, por cada emisión de luz que se envía sobre la celda, se mide una fotocorriente en respuesta, ¿no? Esa medición de fotocorriente, nosotros podemos representarla como una imagen y queda formada lo que se llama un mapa de fotocorriente de la celda, que viene a ser como una foto que muestra aquellas regiones que proveen un mayor valor de fotocorriente y aquellas regiones que proveen un menor valor de fotocorriente. Por ejemplo, en una imagen, este mapa de fotocorriente que vemos acá, en las zonas más blancas es donde esos puntos emiten un mayor valor de fotocorriente y las zonas negras donde emiten un menor valor de fotocorriente, donde emiten en realidad responden con un valor de fotocorriente menor, ¿sí? Bien, para tener en cuenta en este sistema, y por ahí voy a resaltar un poco, este n va a ser el número total de píxeles que va a conformar este mapa de fotocorriente, ¿bien? Después lo voy a comparar con el sistema actual y por eso lo necesito que quede resaltar, ¿no? Se ve en un zoom la celda solar y se ve el haz de luz láser que impacta sobre la celda. En cada punto, la celda responde con un valor de fotocorriente. La celda, en este caso, se encuentra conectada en cortocircuito. Ya lo voy a decir para diapositos. Como característica de este sistema, encontramos que cada medición se corresponde directamente con un píxel de este mapa de fotocorriente, ¿bien? Si yo impacto en la celda sobre este punto con un láser, directamente ese valor de fotocorriente se coloca en la imagen en este píxel. Y el valor de intensidad es directamente el valor de fotocorriente de ese punto de la celda, ¿bien? O sea que se necesitan n mediciones para conformar la imagen de n píxeles. Ahora, por la forma en la que este sistema funciona, requiere un alto nivel de estabilidad mecánica porque estos motores mueven el haz de luz a una distancia entre punto y punto del orden del micrón, de unos 10, 20 micrones, ¿bien? Micromentos. Y después una característica también que surge es que al aumentar el área del dispositivo a medir, aumenta en gran magnitud el tiempo de medición total por la forma en la que mide, porque mueve punto a punto la celda, ¿bien? Y a partir de estos dos últimos puntos, se viene estudiando la posibilidad de aplicar un concepto que llamamos, bueno, que se denomina sensado compresivo, ¿bien? Ya lo quiero explicar un poco más adelante, pero la aplicación del sensado compresivo para obtener el mapa fotocorriente de la celda se aplica directamente sobre el sistema de medición. Nosotros antes, en el sistema de mojedor fotocorriente que teníamos, nosotros impactábamos un haz de luz láser punto por punto en la celda y a partir de eso íbamos obteniendo cada medición de fotocorriente. En este caso, aplicar sensado compresivo a este sistema es directamente proyectar una imagen sobre toda el área de la celda a medir y en función de la imagen que se va a proyectar va a ser la fotocorriente que va a resultar de la celda solar, ¿bien? Para destacar, en este caso es que para obtener el mapa fotocorriente, utilizando este concepto, se necesitarían m, donde m es un número mucho menor a n, ¿bien? Y esto, por ahí vamos a seguir haciendo hincapié en las diapos siguientes, ¿bien? Entonces, ¿cuál es la primera ventaja que surge acá? Que, primero, para esto no se usaron ningún tipo de elemento mecánico. Fue una proyección de imagen sobre la celda que dio como resultado una fotocorriente. Ahora, por cada imagen se tenía una fotocorriente, pero se utilizaron un número mucho menor al que se utilizaba con el mapeo fotocorriente convencional. Que, bueno, me olvidé de comentar, pero el sistema de mapeo fotocorriente convencional se denomina, por la técnica que se utiliza, LV, porque es una corriente que es inducida por el haz de luz láser que se impacta sobre la celda. Estas siglas quería mostrarlas porque las voy a utilizar más adelante. Bien, los objetivos de este sistema, entonces, es poder aplicar este concepto de sensado compresivo como una alternativa al sistema LVIC que se utiliza convencionalmente hoy, ¿bien? De manera de poder obtener este mapa de fotocorriente, pero sin utilizar partes móviles en el proceso, ¿bien? Como segundo punto, a partir de esto es, bueno, establecer cuáles son los parámetros que optimizan el tiempo de medición. Fíjense que antes teníamos grandes áreas que daban como resultado grandes tiempos de medición, pero bueno, utilizando este concepto, la idea es poder establecer cuáles son los parámetros que optimizan el tiempo para ver la posibilidad de que en un futuro podamos, se pueda reducir. Tercer punto de esto es validar el alcance de este sistema, ¿bien? La idea es comparar las mediciones utilizando este sistema que se propone y compararlo con las mediciones realizadas con el método convencional que es el LVIC que se utilizaba en día, ¿bien? Bueno, para esto quería empezar un poco con un repaso teórico del funcionamiento de celdas solares, un poco general para no profundizar demasiado, pero en pantalla tenemos el diagrama de una celda solar. La celda solar está compuesta por la unión de dos semiconductores tipo N y tipo P, dos contactos, uno delantero, que se le denomina grilla de contactos, y un contacto trasero. Los contactos van directamente a la carga y la celda solar, al ser iluminada, sobre la carga, si se le conecta en su extremo una carga, circula una corriente, ¿bien? Este es a grandes rasgos el funcionamiento de la celda. Ahora, lo que nos interesa es que, claro, de acuerdo a la carga, es el punto de tensión corriente que estamos obteniendo en la celda solar. Y a nosotros en particular nos interesa cuando la carga es un cortocircuito, cuando los contactos están conectados entre sí, por la manera en que se mide por LVIC, se utiliza directamente un cortocircuito entre los contactos de la celda, ¿bien? Si miramos una curva de tensión corriente de una celda solar, lo que estamos queriendo obtener es directamente este punto que llamamos la fotocorriente, una medida global de fotocorriente, porque en este punto es donde tenemos un cortocircuito entre los extremos y donde la fotocorriente que obtenemos en este punto de la curva resulta de la suma de contribuciones de cada punto de fotocorriente, de la fotocorriente de cada punto de la celda, ¿bien? Como una suma global. Ahora, nosotros queríamos llegar a una medición local de fotocorriente, es decir, el mapa de fotocorriente me va a indicar a mí cuáles son las zonas que proveen mayor fotocorriente y cuáles son las zonas que proveen menor fotocorriente y eso es una medición local de fotocorriente. A eso queremos llegar con nuestro sistema, ¿bien? Bueno, vamos ahora a pasar a la teoría de descensado compresivo. Para esto quería iniciar por ahí con las variables con las que voy a trabajar en esta explicación. Quería empezar dando como ejemplo el tema de tratar una imagen como si fuese un vector. En el cuadro acá aparece la variable X que va a ser la señal original de N valores. Para nosotros, en este caso, en esta aplicación, X va a ser directamente la imagen que queremos obtener, el mapa de fotocorriente de nuestra celda. Ahora, si es una señal de N valores, esta imagen la podríamos representar como un vector de valores y como vemos en pantalla, fíjense, quise poner un ejemplo acá de una imagen que se encuentra en una escala de colores en el caso blanco y negro en una escala de colores. Más de cerca, en un zoom, en la pantalla se ve cada píxel de la imagen que tiene un número asociado que es el nivel de intensidad. Bien. Ahora, esta imagen nosotros la estamos viendo y para nosotros representa una matriz de 6 píxeles por 6 píxeles. Si reacomodamos cada, perdón, cada columna de esta matriz una debajo de la otra, bien, estamos formando un vector que tiene 6 por 6, o sea, 36 elementos, pero un solo vector. De manera que ahora nuestra imagen incógnita va a ser un vector que no sabemos el valor de cada elemento y ese es el problema a resolver en este caso, bien, pero bueno, para repasar. X viene a ser entonces el mapa de fotocorriente de la celda solar y la medición, recuerden que dijimos que esta técnica va a requerir m mediciones durante el proceso, bien, cada medición vamos a llamarla con la variable i, i sub 1, la medición número 1, i sub 2, la medición número 2 y así sucesivamente hasta i sub m, bien. Ahora, ¿cómo se obtiene cada medición? Matemáticamente cada medición resulta del producto entre un vector que viene a ser para nosotros lo que llamamos un patrón, bien, y la señal incógnita, bien, o sea, esto no lo conocemos, pero cada medición va a tener un resultado, queremos descubrir cuáles son los valores que tiene este vector, entonces, fíjense, si por ejemplo nosotros comparamos esta forma de expresar con el elevic, si nosotros consideramos que el mapa de fotocorriente de la celda es un solo vector, si queremos hallar el valor de fotocorriente del primer elemento, basta con multiplicar un vector, que es un vector fila, que tiene el primer elemento uno y todo el resto cero, entonces directamente estamos obteniendo el valor de fotocorriente del primer píxel superior, ¿no?, del mapa. Esta es la relación que hay con el método de Levit. Ahora, en sensado compresivo este patrón va a tener un comportamiento específico que vamos a explicar un poquito más adelante, pero que quede claro que cada medición se obtiene como un producto entre un patrón y la señal que es para nosotros la señal incógnita, el mapa fotocorriente. Bien, si nosotros expresamos las M mediciones y las ordenamos en forma matricial, estamos teniendo un único vector de mediciones, un vector columna de M mediciones, ¿bien? Ese vector columna es directamente igual al producto entre una matriz y la señal incógnita, recuerden que esto es un vector, perdón, un vector columna de N incógnitas, la cantidad de píxeles que tiene el mapa de fotocorriente y esta matriz que va a estar conformada con los patrones colocados en filas uno debajo del otro, son M patrones porque se realizan M mediciones, ¿bien? Cada patrón tiene N elementos para que esta multiplicación se pueda dar, ¿no? Ahora, el paso siguiente es expresar esta señal incógnita en otra base que vamos a llamar una base adecuada, más adelante voy a desarrollar un poquito sobre eso, pero la idea es expresar a X en una base que sea adecuada para la resolución del problema y en este caso vamos a utilizar una base SI, ¿bien? Vamos a representar con la letra SI a la base y acá S va a ser la representación de X en la base SI, ¿bien? entonces ahora el problema quedó conformado de esta manera en donde tenemos el vector de mediciones una matriz Tita que Tita va a resultar de la multiplicación entre la matriz de medición Pi y la matriz que contiene la base que es la matriz SI, ¿bien? Entonces queda conformado una nueva matriz que es Tita, ¿bien? Entonces el problema ahora es bueno ¿y cuál es el vector S? Porque S representa directamente el mapa fotocorriente pero en la base SI ahora la incógnita es S y S viene a ser el resultado de lo que va a ser el proceso de reconstrucción ¿bien? Acá tenemos un problema inverso que tiene infinitas soluciones por la forma en la que está determinada tenemos M filas y tenemos N incógnitas y donde M es mucho menor a N entonces se dice que es un problema mal condicionado que tiene infinitas soluciones entonces el paso siguiente va a ser establecer una condición que tenga que cumplir S para que este problema pueda ser resuelto pero bueno el proceso de reconstrucción va a ser X mediante M mediciones esa es la idea la idea básica bien ahora un poco de de preguntas que pueden surgir a partir de esto ¿no? ¿cuál es la base esta base adecuada SI? en realidad depende de la aplicación para la que se utilice el sensado compresivo pero la idea es lograr una base o tener una base tal que el vector S se diga que tenga que tenga muchos valores despreciables o nulos a este concepto de que S tenga muchos valores despreciables o nulos se lo denomina nivel de esparcidad o sea el vector X es esparso en la matriz SI si resulta que el vector S tiene muchos valores despreciables o nulos ¿bien? entonces la idea es lograr eso seleccionar una base tal que se dé esto ¿bien? pero bueno como X es una incógnita de entrada todavía no podemos determinar cuál es la base adecuada y eso es un desafío en realidad en este momento en este concepto y en la aplicación de este concepto ¿bien? bueno siguiente pregunta que puede surgir la matriz FI porque todo esto hicimos mediciones pero no sabemos con qué bien por la por la manera en la que en la que se define cada medición nosotros tendríamos que tener información a priori de X para saber qué patrón resultaría más representativo ¿bien? resultaría en una medición más representativa pero como no tenemos información de X los autores que bueno que están con con investigación en estos temas han llegado a la conclusión de que hasta ahora los patrones si se dan de forma aleatoria logran una buena representación de X independientemente de la forma y defecto que se esté midiendo aleatoria y en este caso nosotros hemos utilizado distribuciones de tipo Bernoulli en el cual hemos utilizado patrones de tipo binario o sea píxeles blancos y píxeles negros ¿bien? vamos a desarrollar un poco más adelante pero la idea es que con matrices con matriz aleatoria quiere decir cada patrón aleatoriamente blancos y negros ubicados en cada en cada región de ese patrón dan una buena representación de X que no depende de la forma que tiene X que tiene el mapa por ejemplo de la celda ¿bien? finalmente el problema es resolver esta ecuación que tenemos acá esta ecuación matricial y como dijimos vamos a poner una condición sobre S para que este problema pueda ser resuelto ¿bien? nosotros en esta aplicación hemos desarrollado dos condiciones hemos probado con dos condiciones sobre sobre este sistema que es uno minimizar la norma L1 y otra es minimizar la variación total o sea S en un caso va a tener una norma L1 que es mínima y en la otra una variación total que es mínima ¿bien? entonces vamos a un poco al desarrollo del sistema en general tenemos en pantalla el diagrama general del sistema sistema SC por la sigla de sensado compresivo para distinguir del método convencional el Levit el sistema está compuesto por tres grupos generales de procesos que se dan que es primero el de configuración en donde el usuario ingresa los requerimientos de la medición sobre la PC a través de una interfaz gráfica ¿bien? el proceso de medición es el que sea siguiente y es donde la PC le envía los patrones a proyectar al proyector va a estar la redundancia y a través de un lente esa imagen se adecua sobre la celda a medir ¿bien? los patrones se van proyectando uno a uno sobre la celda a medir en cada proyección perdón del patrón sobre la celda la fotocorriente es medida y es enviada a la PC que almacena estos valores de fotocorriente luego que se termina una medición el proceso de reconstrucción comienza en la PC con el algoritmo de reconstrucción que lo que hace es o minimizar la norma L1 del problema o la variación total como dije antes y da como resultado la imagen obtenida ¿bien? ahí está el montaje real en laboratorio acá tenemos el equipo para medir corriente ¿bien? acá tenemos el lente el proyector acá tenemos la celda a caracterizar que bueno en esta foto la celda era un tamaño de alrededor de un milímetro y medio de diámetro era una celda de forma circular más adelante voy a mostrarla pero bueno quería mostrar un poco el portamuestras que coloqué para otra celda más grande este fue desarrollado en el laboratorio y consta una placa los contactos para poder medir la fotocorriente y una máscara colocada sobre la celda en donde solo queda al descubierto la región que queremos analizar de la celda ¿bien? esto se coloca directamente sobre la mesa sobre estos soportes para el portamuestras sobre la mesa y bueno a través de la computadora que no se ve en pantalla pero está conectada al equipo de medición y al proyector se realiza el proceso de medición bien ese proceso de medición ¿en qué consiste? hablamos que para la medición se utilizan patrones que vamos a vamos a formarlos de manera aleatoria colocando negros píxeles negros y blancos aleatoriamente en la imagen ¿bien? entonces el proceso de medición es mostrar directamente en pantalla un patrón que genera aleatoriamente fíjense acá un poco de zoom hice solo el patrón en donde un píxel blanco para nosotros en la representación matemática de nuestro problema corresponde a un 1 y el 0 corresponde a un 0 es decir la máxima intensidad y la mínima intensidad ¿bien? este patrón perdón está siendo proyectado sobre la celda y luego se conecta la celda al elemento de medición que va a medir la fotocorriente en respuesta a este patrón que está siendo proyectado como se ve acá en pantalla tenemos el montaje del portamuestras como les mostré anteriormente y el patrón que está siendo proyectado justo antes de comenzar una medición se ve incluso la barra de tareas y la barra superior de la interfaz pero en realidad eso desaparece queda toda negra y únicamente queda el patrón que se está proyectando pero bueno este es el proceso previo a comenzar la medición ¿cuáles son? acá a primera vista podría resaltar lo siguiente fíjense que por la forma en la que se proyecta el patrón y por la forma del patrón en sí siempre se está iluminando la mitad de la celda esta es la primera por ahí diferencia que encontramos con el método Levy que se ilumina únicamente un punto en la celda acá se ilumina siempre la mitad de la celda ¿bien? esto es una circulación señala ruido frente a otro tipo de medición que quisiéramos hacer si por ejemplo se ilumináramos un solo píxel de negro y todo el resto de los píxeles blancos ¿bien? es una ventaja por sobre ese método que quisiéramos aplicar y después que el patrón en este caso yo muestro blanco y negro pero la interfaz permite modificar ese color blanco por cualquier otro color que al usuario se le ocurra y lo puede modificar antes de empezar una medición ¿bien? bien yo les dejé acá quise mostrar un ejemplo de medición en pantalla a la izquierda tenemos una celda solar que está puesta sobre el porta muestras fíjense este es un ejemplo no se pone así porque incluso falta poner toda la máscara ¿no? pero bueno el patrón está siendo proyectado sobre la celda y los terminales del porta muestras están siendo conectados al equipo de medición de corriente entonces fíjense fíjense que en cada patrón que yo estoy proyectando estoy midiendo directamente un valor de corriente y lo estoy almacenando en el vector de medición en general ¿bien? esa es la idea esa es la idea del proceso de medición ir proyectando patrones y en cada patrón ir midiendo la corriente que resulta de esa proyección ¿bien? en este caso fue una medición muy pequeña de nueve valores bien ¿cómo sería el proceso de reconstrucción entonces? habiendo armado el vector de corrientes lo que queda es resolver este problema inverso como dijimos la matriz es la que se calcula cuando el usuario ya seleccionó la base sobre la que quiere realizar la reconstrucción ¿bien? entonces esta matriz se calcula y ya queda fija ¿bien? luego del proceso de medición entonces la incógnita acá es el vector S ¿bien? que es la representación del mapa fotocorriente en una base ahora el paso siguiente es imponer la condición como dijimos sobre S para que este problema pueda resolverse y el algoritmo pueda converger para esto hemos probado como dije anteriormente minimizar la norma L1 del vector S y como otro caso también minimizar la variación total del vector S ¿bien? y esto realizándolo con un algoritmo iterativo que surge dentro de un paquete que lo utilizan en general para este tipo de aplicaciones en estado compresivo que se llama L1 Magic ¿bien? en un conjunto de rutinas de MATLAB para resolver problemas de optimización y en especial tenían tenían mucho mucha utilidad en este caso porque bueno era el problema como que adecuado adecuaba perfecto a este a este tipo de resoluciones ¿no? bien entonces el algoritmo lo que hace es devolver el vector S que va a ser la solución lo único que queda es cambiarlo de base para obtener directamente la imagen del mapa de fotocorriente de la celda bien expresada en la base canónica que es la base en la que podemos ver la imagen estos son como los pasos del proceso de reconstrucción ¿bien? bueno en este capítulo les quería mostrar los resultados sobre muestras reales en pantalla esta primer celda que hemos medido tiene un área de 17 por 17 milímetros cuadrados era una celda grande en comparación con las otras que voy a mostrarles y si pueden ver yo he colocado algunos defectos con una cinta colocada por sobre la superficie de la celda con el objetivo de ver si el sistema es capaz de lograrlo de lograr ubicarlas ¿bien? bueno en pantalla les muestro los mapas de fotocorriente obtenidos con el sistema que hemos desarrollado para destacar primero ustedes lo ven en rojo medio rojizo los mapas es una escala de colores únicamente es como para poder distinguir mejor un poco las zonas pero el blanco es el punto en donde la celda es el punto donde la contribución de fotocorriente es mayor y el negro donde la contribución de fotocorriente es menor hay un valor de porcentaje arriba de cada mapa de fotocorriente y este porcentaje es directamente una medida del número de patrones que se utilizaron en esta medición ¿bien? acá puse la fórmula para calcular ese porcentaje pero fíjense que bueno si tenemos los mapas de fotocorriente que miden 64 píxeles por 64 píxeles estamos teniendo un total de 4096 píxeles en toda la imagen ¿bien? entonces el 10% indica que para esta medición se han utilizado el 10% de 4096 imágenes que serían 410 imágenes 410 patrones ¿bien? entonces fíjense que a medida que utilizamos más patrones los resultados van mejorando pero no tanto hasta llegar a un punto en donde cerca del 100% de los patrones al utilizar casi la totalidad de los patrones disponibles el mapa fíjense que la estimación del mapa de fotocorriente no es mejor que un valor de porcentaje del 70% o del 50% y este era por ahí un punto un punto a resaltar quiero recordar un poco que a partir del 40% en estos resultados del mapa de fotocorriente ya podemos detectar la ubicación y forma de los defectos que hemos colocado a propósito sobre la superficie ¿no? el 40% el 50% el 70% y algunos en el 95% pero como les dije antes al crecer el número de patrones que se han utilizado para cada medición no necesariamente el resultado es mejor ¿y esto a qué se debe? nosotros cuando realizamos una medición lo que estamos proyectando no es un elemento de una base cada patrón que se proyecta está construido de manera aleatoria entonces como no forman una base los patrones que se proyectan la información de fotocorriente que devuelve una proyección de un patrón puede estar contenida en la información de fotocorriente que me provee otra proyección entonces a un mayor número de patrones cuando casi llega al 100% el algoritmo diverge porque la misma información puede estar contenida en dos mediciones bien esto es como un punto de destacar porque cualquiera esperaría que al utilizar un mayor número de patrones el resultado mejoraría y no es así en este caso quería destacar que bueno estas mediciones de mapa de fotocorriente se han hecho minimizando la variación total del vector S y utilizando la base DCT como la base sobre la que sobre la que se reconstruye bien esa base adecuada en una diapo o dos diapos más voy a mostrar la forma en la que tienen y por qué también pero bueno quería mostrar también quería rescatar por ahí en un cuadrito rojo se ve una región más chica de la muestra de esta celda y la idea de mostrarle en la diapo siguiente es directamente la medición sobre esta área pequeña de la celda bien hecho como un zoom entonces ahora el área de medición es más pequeña y los defectos ahora se ven más grandes entonces tenemos los dos defectos este área tiene de 7 x 7 milímetros cuadrados y a la derecha se muestran los mapas de fotocorriente obtenidos fíjense que con el 30% en este caso ya podemos distinguir perfectamente la ubicación de los defectos y también de la grilla de contacto delantera bien ahora este este menor área implica una mayor resolución entonces como ventaja ya podemos distinguir una pequeña ventaja del sistema que es que nosotros podemos realizar una medición un poco más de un área un poco más grande más general y si queremos detectar defectos que hemos visto de manera un poco más ligita en una medición general podemos directamente con el sistema hacer un zoom sobre este área y medir directamente la ubicación y defectos en este caso lo que tuvimos que hacer es cambiar el ente por una distancia focal menor para lograr la misma perdón para lograr una resolución mayor en este caso porque si no la resolución hubiera caído bueno fíjense que con el 30% el 50% el 70% la grilla también se ve y bueno vemos que hay un fondo cuadriculado nosotros creemos que el origen de este fondo cuadriculado es la utilización de las bases voy a mostrar más adelante pero también la otra base que se ha utilizado también posee formas somos franjas verticales y horizontales franjas negras y blancas estas franjas durante el proceso de reconstrucción pueden generar este efecto y que bueno también es un efecto que no deseamos pero bueno que se dan las mediciones vamos a ver ahora la medición de una celda de tipo concentradora de silicio en este caso tenemos un diámetro de 3 milímetros de tamaño muy pequeña de esta celda acá les muestro una foto de la celda a la derecha les muestro el resultado de una medición con el método convencional el de mapeo fotocorriente convencional que les mencioné que se llamaba por las siglas en inglés LVIC fíjense que abajo tenemos los resultados de mapas de fotocorriente obtenidos con el sistema que proponemos en esta presentación ambos mapas fueron obtenidos con el 50% de los patrones a lo largo de un poco más de 2 mil patrones y utilizando la base en el lado izquierdo tenemos el resultado al minimizar la norma L1 y del lado derecho al minimizar la variación total fíjense y una medida como para para ver qué tan parecidas son estas imágenes al resultado del LVIC que es el método convencional que se utiliza hoy para ver qué tan parecido se utiliza el factor de correlación R bien R es un número adimensional que va de 0 a 1 donde 1 indica que las imágenes son iguales y 0 indica que no tienen nada que ver que están descorrelacionados entonces la idea es en este gráfico de la izquierda cada punto muestra el resultado de correlación entre los entre los mapas de fotocorriente obtenidos con la base ST al minimizar la norma L1 y al minimizar la variación total en rojo la variación total en negro la norma L1 lo mismo con otra base que se utilizó que es la base de Hadamard que es muy similar y ya vamos a ver entonces fíjense que a partir de entre un 20 y un 30% ya la velocidad de crecimiento de esa correlación ya no es tan alta o sea podríamos esperar que a partir del 30 40 50% las imágenes pueden ser muy parecidas entre sí pero bueno la idea era ver bien si tiene un un valor de correlación de 0 a 9 con respecto a Levic debe ser un mapa de fotocorriente realmente muy parecido y nos encontramos que esto no era tan así fíjense a la izquierda tenemos el resultado utilizando el 30% de los patrones y utilizando la base de ST bien y a la derecha utilizando el 30% de los patrones y utilizando la base de Hadamard en ambos la correlación es cercana a 0 a 9 pero hay mucha diferencia en el resultado visual de la imagen que con la base de ST vemos que la imagen es mucho más parecida al Levic que con la base de Hadamard matemáticamente el resultado de correlación está dando cerca de 0 a 9 pero visualmente no refleja un parecido tan alto bien y esto se debe a las bases que estamos utilizando yo les pongo en pantalla acá la base de ST la base de Hadamard estas son bases que están construidas por 4 píxeles por lado bien recuerden que estas imágenes del mapa fotocorriente yo las estoy reconstruyendo en 64 píxeles por 64 píxeles pero bueno quise poner un ejemplo para que vean cómo están conformadas las bases la base ST está conformada por franjas blancas grises y negras bien un cambio gradual entre el blanco y negro en las bases de Hadamard no y esto hace que si queremos representar figuras que sean circulares la base ST necesita un menor número de elementos en esa base en comparación con la base de Hadamard que necesita un número de elementos mayor entonces utilizando el 30% de los patrones la DST va a representar mejor la imagen que Hadamard este es el resultado que vemos en pantalla bien entonces por ahí resaltar de que un número alto de correlación de cada resultado con el ELEVIC no indica necesariamente un buen resultado visualmente un buen resultado del mapa fotocorriente bien ahora les dije anteriormente que el patrón que estaba proyectando es blanco y negro y que también el usuario podía modificar el color de los patrones bien en este caso les voy a mostrar los resultados de las pruebas utilizando patrones rojo y negro verde y negro azul y negro y el blanco y negro que venía mostrando anteriormente bien fíjense que las cuatro las cuatro imágenes son muy parecidas entre sí el blanco se ve más definido pero es porque el valor de de intensidad es mayor bien el valor de intensidad de corriente que se inhibe es mayor pero bueno por ahí podemos podemos pensar que esto se debe a un número que corresponde a cada material que se llama la eficiencia cuántica externa del material nosotros acá esta celda es de silicio concentradora la eficiencia cuántica externa indica es una fracción de el número de pares electrón hueco extraído de una celda por sobre el número de fotones que inciden sobre ella bien y esto esta medida se da es una función de la longitud de onda que se proyecta de la longitud de onda de estos fotones que impactan sobre la celda nosotros vemos en pantalla acá está puesta las dos gráficas de la eficiencia cuántica externa de los materiales de silicio se ve en color magenta y de germanio se ve en color negro fíjense que si nosotros ubicamos los colores rojo verde y azul en esta gráfica en estos tres colores el rojo el verde y el azul la eficiencia cuántica externa está dando un número mayor a 08 una eficiencia cuántica alta que indica que bueno la celda está respondiendo a esa longitud de onda con un número de pares electrón hueco mayor que si tuviésemos una eficiencia cuántica menor entonces frente a estos colores la celda está respondiendo prácticamente igual entre 08 y 09 entonces no tiene mucha variación estos mapas de fotocorriente bien y vamos a ver y vamos a compararlo más adelante con el otro material con el germanio y vamos a ver la diferencia bueno la celda de germanio una muestra de celda de germanio en este caso también eran de un milímetro y medio casi de diámetro una muestra de una celda también de tipo concentradora a la derecha también les muestro el resultado con el método convencional de Levit y debajo nuevamente las imágenes minimizando la norma L1 y minimizando la variación total también se utilizaron el 50% de los patrones y se utilizó la base ST para reconstruir fíjense que a un mayor número de por sobre un 30% de los patrones proyectados realmente no había gran diferencia matemáticamente ni visualmente en los mapas de fotocorriente y también rescatar que en este caso los resultados utilizando la minimización L1 o utilizando la minimización de la variación total dan muy parecido realmente no hay diferencias perceptibles en este caso que toda esta información que no se tenía hasta ahora y que va dependiendo también de cada muestra por ahí que resultados estamos obteniendo y como le dije antes íbamos a comparar utilizar patrones de diferentes colores pero con otro material en este caso la celda de Germanio al utilizar patrones rojo-negro verde-negro azul-negro y blanco-negro fíjense que el blanco es el que ya les mostré anteriormente y que con verde y azul al utilizar patrones con estos colores hay una diferencia realmente notoria en comparación con un patrón de color rojo y negro y esto también creemos que puede verse a la eficiencia cuántica externa del material bien sumado al efecto de la intensidad de la luz que es la intensidad de la que proviene del cañón pero bueno si miramos la gráfica nuevamente vemos que para valores de longitudes de ondas cercanas al azul y al verde tenemos una eficiencia cuántica prácticamente nula y ya en el rojo se acerca casi a 0,1 que en comparación con los otros dos colores es mucha la diferencia por lo tanto creemos que puede ser un motivo por el cual vieron estos mapas de fotocorriente así que bueno esta diferencia que tampoco teníamos información previa y también bueno le vengo mostrando por ahí los resultados de mapas fotocorriente minimizando la variación total y la norma L1 pero no hicimos ninguna comparación hasta ahora bueno la idea de mostrarles mediante una una medición de área de silicio un área pequeña y después un área grande pero en el mapa nosotros vamos a seleccionar un área en donde el mapa de fotocorriente tendría que ser homogéneo no tendría que haber ningún defecto en esta zona se lo visionamos a propósito de esa área para ver qué tanto varía el resultado en una área en donde no tendría que variar entonces minimizando la norma L1 y la TB vemos que el desvío estándar de qué tan dispersos están los valores alrededor de un número el desvío estándar da menor en el caso de minimizar la norma TB que en el caso de minimizar la norma perdón la norma TB no de minimizar la TB que en el caso de minimizar la norma L1 ¿bien? en algunos casos bueno en este caso justo en particular dio entre un 10 y un 15% y en una muestra de área grande de la misma celda ¿bien? dio sí también alrededor este da un poco un poco mayor pero menos del 20% no es tan grande la diferencia pero bueno era una medida que indicaba un poco la diferencia de utilizar ambos algoritmos en zonas donde el mapa de fotocorriente debería dar homogéneo el algoritmo al minimizar la norma la variación total perdón tiene un desvío estándar menor en ambos casos ¿bien? para mostrarles y esto para resaltar que no lo dije en un comienzo pero la variación total tiene la característica de reducir ruido de una imagen pero conservar la información de los bordes esto no es un dato menor y se utiliza se sigue investigando sobre las aplicaciones de esta operación sobre una imagen pero esta era una característica que era importante en este caso porque justamente son muchas las fuentes de ruido que pueden existir en estas mediciones y necesitamos que se utilice un algoritmo de reconstrucción que no sume un nivel de ruido mucho más grande al que podría tener otro así que bueno era tener en cuenta bien y como conclusiones podemos decir que bueno que se logró efectivamente un sistema que obtiene un mapa fotocorriente de una celda utilizando la técnica de sensado compresivo al utilizar esta técnica no se utilizan partes móviles le brinda una mayor facilidad al operador para operar dentro del lugar fíjense que si cambiamos una ventana grande una chica era únicamente cambiar el lente en ese caso si se quería lograr una resolución alta y después que siempre se ilumina el 50% de la celda que esto debe tener un dato menor porque si queremos utilizar un sistema de medición en donde yo ilumino un solo pixel en blanco y todo el resto negro la relación señal ruido es mucho más grande que al hacerlo de esta manera este sistema tiene la interfaz gráfica que le permite al usuario modificar el color de los patrones bien ese blanco y negro que se ve en cada patrón se puede modificar por un rojo negro un verde negro o cualquier otro color y después que también en la interfaz permite el usuario puede seleccionar cuál base quiere utilizar para reconstruir y también cuál algoritmo puede utilizar para reconstruir en este caso como opciones estaban la normal E1 y la variación total y como bases la DST y la base de Hadamard ¿bien? bueno y los resultados que arrojaron las mediciones sobre celdas reales muestran que y la DST se está se está comportando mejor que la base de Hadamard y es por el motivo que dijimos antes ¿no? por la por la por la forma en la que se construye la base DST permite con el mismo número de de patrones lograr representar mejor figuras circulares frente a la comparación con la base de Hadamard ¿no? y después entre los algoritmos de reconstrucción realmente no presenta diferencias relevantes una medida fue este desvío estándar en zonas donde el mapa fotocorriente debería haber dado constante ¿no? sin variaciones pero bueno es un porcentaje menor del 20% en desvío entre uno y otro y no es algo por elante bueno la grande ventaja es que esto es la gran capacidad de cómputo y ese es el motivo por el que tuvimos que limitarnos a resoluciones tan bajas de 64 por 64 píxeles ya si utilizábamos 128 por 128 píxeles ya teníamos que recurrir a un servidor para correr el algoritmo y bueno es algo en lo que se sigue investigando ¿no? como línea y bueno cuáles son las mejoras que surgen en el futuro primero que nada el elemento de medición de corriente que en este caso era uno de la marca KILDI del laboratorio de fotovoltax aplicada en este caso el KILDI por ahí tenía un tiempo de respuesta de alrededor de un segundo entre que se proyectaba la imagen y el equipo devolvía el valor de corriente que un segundo en este tipo de mediciones es mucho y que se podría mejorar realmente incluso se podría reemplazar este KILDI se podría reemplazar por un elemento desarrollado en un laboratorio que puedan medir corrientes de orden bajo y con poco nivel de ruido bueno se podría con un microcontrolador FGA y demás incluso bueno un colega mío está trabajando en eso en su test así que tampoco es un problema menor tiene su complejidad pero podría ser una mejora que se puede usar bases matemáticas utilizar una de las bases de Webles también sería posible porque las Webles se utilizan en compresión de imágenes que tienen características interesantes que podrían aplicarse a este concepto deslizado compresivo en esta aplicación ¿no? algoritmos de reconstrucción nosotros exploramos este paquete de Luma Magic de la rutina de Malda para resolver este problema de optimización pero bueno se podría utilizar a otros métodos para resolver este problema de ingrato que tenía que tenía distintas soluciones que bueno nosotros nos limitamos a este para darle un contexto de trabajo de este integrado y la proyección de las imágenes se utilizó en este caso un proyector comercial de la marca Dell pero se podría reemplazar el DLP que es un conjunto de microespejos que tiene internamente el proyector junto con el controlador y el chip se podría reemplazar con otro que posea una que tenga una velocidad mayor a 60 cuadras por segundo este equipo tiene que limitar la velocidad a 60 cuadras por segundo se podrían lograr velocidades de 20 kHz sin ningún tipo de problema con esos DLP habría que cambiarlo pero bueno podría mejorar este implicaría claramente una mejora en el tiempo pero tendría que estar acompañada de un cambio en esta medición de corriente que es lo que hoy nos está limitando el tiempo y después la geometría de la celda también podría incorporar si se viene investigando en esto podría incorporar una cámara óptica de manera de capturar la forma que tiene inicialmente la celda donde está ubicada la grilla y si tiene ya visualmente algún tipo de defecto entonces sacando un tipo de imagen óptica y procesándola se puede hacer que el algoritmo únicamente que trabaje solo en las áreas de semiconductor que no trate de representar toda la celda sino que trate de representar únicamente los defectos que se encuentran dentro del semiconductor entonces esto implicaría un menor número de mediciones también y bueno se optimizaría el uso del concepto y después bueno la capacidad de cómputo que nosotros no pudimos acceder pero se podría acceder a servidores y podríamos obtener mapas de fotocortes de resoluciones mayores pero bueno por cuestiones de tiempo tampoco me he probado esto porque nos agarra también esto de la pandemia pero podría probar a futuro las resoluciones con este tipo de así que bueno eso es todo muchas gracias muchas gracias Samuel le voy a activar la encamara si quieren antes de pasar a las preguntas podemos hacerle un aplauso virtual si ahora si damos a las preguntas del jurado bien bueno gracias Samuel muy buena tu presentación me gustaría invitar primero a los demás miembros a hacer preguntas Alejandro Mauricio arrancás vos Samuel bueno muy buena presentación Samuel muy buen trabajo en general me pareció bastante claro mis preguntas son más respondiendo a tu conocimiento del tema digamos lo que leíste los resultados que obtuviste fueron más bien comparables con lo que se obtiene por inspección visual si los resultados que obtuviste de las mediciones son comparables a lo que uno puede ver visualmente mismo los defectos que agregaste son defectos visibles visualmente cuando se trabaja con paneles se hace inspección visual para hacer justamente esto sabes si se puede digamos que tan sencillo es vos hablaste aumentar resolución para ir a ver defectos más chicos es posible aplicar la misma medición para pasar a paneles o cosas más grandes sin demasiados problemas o problemas de conexión entre celdas eso lo vieron lo estuviste estudiando no específicamente este tipo de situaciones en realidad estaba por ahí planificado por ahí una medición adicional en donde podamos hacer una medición un poco sobre un panel y poder ver esta posibilidad de medir sectores o medir una medición general y después hacer un poco de zoom también estamos un poco limitados con la resolución de 64 por 64 píxeles eso también nos ha limitado un poco porque si la máxima resolución que diríamos era 64 por 64 ya cuando nos movemos en resoluciones un poco menores actualizamos un poco esta resolución por ahí ya no iba a tener mucho sentido no sé si se entiende la respuesta sí ok yo no tengo más preguntas me parece que estuvo bastante claro gracias Mauricio bien gracias felicitaciones Samuel muy buena presentación muy buen trabajo tengo algunas consultas referidas por ahí a la implementación o sea ustedes trabajaron con 64 por 64 pero sus mediciones no superaban por ahí el minuto o sea el proceso ¿cuál era el problema? ¿se quedaban sin memoria? ¿por qué no podían hacerlo? no claro en el algoritmo de reconstrucción cuando cuando entras a correr el programa que reconstruye el algoritmo el algoritmo que reconstruye el mapa ahí el consumo de RAM se vuelve muy grande por el orden de las matrices que está trabajando ¿viste? ahí estábamos teniendo problemas porque la siguiente resolución era 128 por 128 y ya nos quedamos muy cortos esa un valor de RAM muy grande y ahí está estamos trabajando con un RAM de 8 una computadora que no se queda RAM y ya nos quedamos ahí financiados está bien o sea está bien no era más bien por la cantidad de tiempo que le llevaba a computar sino porque se quedaban sin memoria exactamente era la memoria del de la verbo después hay una consulta con respecto a la a la a la sensibilidad de la medición ustedes tenían para hacer ese ensayo por decir así tienen que proyectar la imagen del proyector sobre la celda y eso tiene que estar en foco vamos a decir ¿no? sí bien ¿ustedes probaron la sensibilidad para determinar cuál es la la distancia que existía entre o sea cuál es el también cuál es el perfil de intensidad entre un blanco y un negro en escalón ahí cómo lo cómo lo veía el sistema creo que sintiendo la diferencia entre el blanco y el negro qué nivel de intensidad había de corriente un píxel blanco y uno negro en la intersección de esos dos píxeles que también marcaba la pared digamos el el límite entre estos dos entre estos dos píxeles como para vamos a decir la calidad de de poder definir un escalón ahí sí esa es una medición que no que no hemos realizado la medición que hemos realizado para ver un poco la diferencia en ese escalón que decís por ahí a un nivel más general pero decir que una celda de patrón esté iluminada toda de negro que una celda de patrón esté iluminada toda de blanco y por la relación sacar ahí la si yo me imaginaba porque era por ahí algo que se hacía en el EVIC por ejemplo tenés un dedo de contacto y vos venís con el LAD y bueno cuando te encontrás con esa pared digamos que te empieza a hacer sombra por decir así que también la resuelve entonces era una manera de por ahí por ejemplo ver que tan grande era el spot y demás entonces si había una medida equivalente para este para este sistema que proyecta píxeles quería saber si había algo de eso y si había avanzado por ese tema y después también con respecto a por ahí a la definición de la imagen del foco bueno ahí por ahí es un tema más de óptica pero bueno vos vas a tener la posibilidad de hacer focos sobre un sobre un cono ¿no? ¿cuál era la profundidad? no me acuerdo del término ¿qué punto por ahí Fer me puede ayudar? de ese de ese de ese de ese lugar donde uno está en foco para definir la imagen que por ahí uno no sé qué nivel de precisión tenían ustedes para ubicar el el lente y asegurarse de que estuvieran en foco la imagen en este caso en este caso en las pruebas bueno no sé si Fer querés comentar algo en las pruebas lo que hice fue por inspección visual o sea probar diferentes diferentes distancias y visualmente ver cuándo se encontraban focos en algunos como era una no sé uno y medio por uno y medio realmente fue un poco difícil ahí tuvimos algunos inconvenientes con hacer la inspección visual pero es la manera en la que hicimos la medición no sé si Fer querés aportar algo ahí sí bueno comento supongo lo que preguntaba Mauricio es la cintura del AS que es una cosa crítica cuando uno enfoca en tamaño de AS del orden de un micrón dos micrones unos pocos micrones como es la técnica del BIC que uno tiene un ancho de AS muy estrechito pero en este caso era teníamos píxeles de 100 micrones aproximadamente una cosa por el estilo entonces la difracción y la profundidad de foco que tenía la imagen a simple vista se resolvía muy bien gracias gracias y no quiero irme mucho más tengo algunas consultas más pero voy a hacer la última a ver cuál puede ser lo de lo de lo de los tiempos de ustedes en la bueno en la tesis mostraste una imagen de espectral de la intensidad relativa de la luz de proyectaba proyectaba el cañón sí donde bueno me imagino que el cañón estaba proyectando digamos rgb o sea píxeles verdes ahí lo puse en pantalla tendría que memorar sí bueno teniendo esta imagen bueno uno en realidad cuando vos decís que está proyectando blanco en realidad está proyectando tres píxeles de color azul verde y rojo entonces en realidad la celda está respondiendo espectralmente a esos a esos a esos botones no no está respondiendo al blanco yo no sé si esto se mezcla de alguna manera y en realidad se produce un o sea vos no podrías por decir en esta intensidad relativa por ejemplo 600 570 tiene una baja intensidad si vos quisieras representar eso en realidad no lo podés ver no lo podés ver no lo podés proyectar digamos o bueno lo proyectás de una manera muy muy pobre entonces esto que decías de cambiar los colores si bien es mucho más potente que el EVIC porque podés hacer un azul podés hacer un verde y un rojo cambiando haciendo un clic en la compu y eso para hacer en el EVIC tenés que cambiar el láser derecho me parece que esto de cambiar los colores a cualquier color no sé si están así ahí también por ahí capaz que puede ayudar pero en realidad uno lo que está viendo es como la la respuesta de corriente relativa que tenés a la intensidad relativa de estos tres de estas tres longitud de dólar con sus anchos espectrales si me permiten yo sí creo que está bien la observación por otro lado también me parece bien la idea del proyector de poder hacer una medición del EVIC con luz blanca porque se puede incluso modificar un poco si uno hace una medición calibrada de cada uno de los tres colores del proyector podría aproximarse a algo que sea compatible con un blanco correspondiente a luz solar entonces decir bueno voy a hacer un EVIC lo más parecido posible a condiciones de operación reales o no o lo puede hacer espectral como dice Samuel lo que pasa es que hay que calibrar el proyector hay que poner una celda abajo conocida y ver la intensidad de cada uno de los colores que permite proyectar el proyector el cañón después el espectro este normalizado hay que ver cómo está medido pero posiblemente bueno hay que calibrarlo hay que proyectar cada uno de los colores sobre una celda conocida y la liberal en fin ya que estamos en el gráfico de la eficiencia cuántica esos puntos donde la eficiencia cuántica de la de Germania eran cero debe haber algún problemita ahí porque porque los mapas daban o sea si la eficiencia cuántica es cero tal como se ve ahí no sale corriente la celda porque es muy cero o sea no eran cero en la tabla de valores de esta gráfica no es cero pero era muy bajo prácticamente se ve cero en la gráfica pero no pero no lo es digamos su valor no está directamente sobre el cero es que hay mucha la diferencia con el otro son datos que he sacado de ¿y te acordás que antes de corriente te daba el Kifli cuando medías ahí? ¿en esta de Germánio? sí no específicamente en esta no específicamente en esta no con estos colores claro o sea tendría que tendría que verlos la medicina sinceramente no no tengo así los valores así o sea ok entonces Mauricio si tenés alguna otra pregunta no no nos vamos a dejar para ahí para no para no estendernos más pero esas serían las principales gracias gracias Samuel podríamos ver un minutito la imagen esa donde tenés las bases estas que se veían comparadas las dos bases pero se veían blancas y negras y otras con grises creo ahí estamos yo lo que creo que no entiendo bien esto de las bases todavía pero lo que vi después de las imágenes de proyectos es que las bases siempre eran patrones como los últimos de cada una de estas que mostrás ahí por ejemplo como el de abajo a la derecha del todo de cada uno de esos ¿no es cierto? sí y entonces ¿y qué son las anteriores? ¿para qué las las tenemos aquí? las bases mirá te voy a llevar un poco a la segunda diapos ¿ah? porque la idea era en esta diapos las bases están puestas dentro de la matriz sí pero los patrones que se proyectan forman la matriz esta de medición fin la idea es que se proyectan patrones pero sin saber de antemano de la celda pero que la base sirve para reconstruir en el proceso únicamente de reconstrucción los patrones están en el proceso de medición y acá la base es sobre la que se reconstruye pero las mediciones las hago con patrones que son aleatorios después yo cuando tengo las mediciones de estos patrones aleatorios yo selecciono la base sobre la que yo quiero reconstruir entonces utilizo una base en la que necesito pocos elementos para representar ese mapa de fotocorriente voy a poder recuperar el mapa de fotocorriente con un número mucho más bajo de patrones que con otra base está bien cuál es la necesidad cuando presentaste esto creo que el escrito estaba más desarrollado obviamente pero cuando nos mostraste acá en la presentación por primera vez las matrices quizá era esa misma transparencia 2 cuando nos presentaste eso no me quedó claro en la presentación por qué era necesario agregar estas matrices y hacer este cambio de base voy directamente a la segunda para en este hola 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 cuando yo tomo una medición yo necesito bueno que la que la información de esa celda o sea como que en cada medición yo necesito obtener la representación pero que sea independientemente de la celda si yo cuando lo paso a una base yo necesito que esa sea una base tal que la representación de ese mapa en la base sea esparzo porque eso hace que el algoritmo que me reconstruye el sistema permita converger y con un número bajo de mediciones esto es una parte de esta teoría que necesita que el vector sea lo más esparzo de alguna manera posible entonces eso se logra haciendo este cambio de base insertando estas bases si yo no pusiera esto si yo no pusiera directamente la base si pusiera y igual así por x exactamente acá le costaría más al algoritmo y en caso no estaría asegurada la convergencia de hacer este mapa proponente cuando yo hago el cambio de base el vector s y por las bases que el hijo resulta esparzo entonces el algoritmo ahí puede resolver el mapa y así obtener la solución es un paso intermedio pero por un tema del proceso de reconstrucción para poder hallar la solución y que esa solución se haya incluso con el menor número de mediciones posible de que y si yo quisiera por ejemplo no hacer todo esto si yo quisiera invertir la matriz fi no puedo porque es singular la matriz si no la fi a ver no entendí ah no claro exactamente porque tenés m mediciones y n incógnitas eso decís acá claro ahí está está bien o sea es no se puede ni siquiera calcular el determinante de claro no se podría para tener una medición de referencia hacer una vez una medición hacer n n mediciones para ver qué da invirtiendo directamente n decís si o sea como caso de referencia ya sé que te va a quedar muy grande y todo eso sería muy lento y todo pero como caso de referencia no puedo hacer una vez n igual a n y invertir la matriz y ver qué es lo que me da qué es lo que me da el equipo en su máxima expresión por así decirlo si pasa que ahí ya no estaría utilizándose directamente el 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 si no es compresivo no ya es directamente medir pixel a pixel lo que pasa es que acá están involucrados varios teoremas sobre la robustez frente al ruido frente a la incoherencia entre las imágenes y el tipo de celda que estoy utilizando o sea capaz que se pueda pero capaz que eso no sea tan robusto cuando yo intento cambiar cada celda o sea tendría que hacerlo podría optimizarlo con un tipo de celda pero la ventaja de hacerlo de esta manera es que no depende del tipo de celda que quiero medir ok y después tengo dos preguntitas más si podemos ver la de Germánio voy directamente a la boca más fácil Germánio si hola de colores esa celda de Germánio acá lo que yo notaba es que una pregunta es de dónde sale si tenés idea dónde salen esas líneas las líneas que aparecen en el sensado compresivo las verticales y horizontales a qué se deben o tiene que ver esto con por dónde pasan los patrones o si los patrones no son tan aleatorios o qué es lo que está pasando porque llamaba la atención que fueron tan regulares las líneas estas verticales que se ven nosotros suponemos que esas líneas parten del uso de las bases la base de ST que tiene franjas de este estilo una de esas franjas también forman negros y blancos entre sí entonces como están ubicados así separados de la misma cantidad como más le da esa simetría a las líneas sabemos que puede ser por ese motivo por el cual se produce este cuadriculado también de fondo también podría no sabemos no estamos seguros pero también el mismo algoritmo de reconstrucción que ahí es una minimización no fuimos tan dentro en los errores que matemáticos ahí en hallar la solución está con el menor con el menor número de norma o la variación total creemos que puede ser más por el lado de la base quizá haya otras bases tipo más aleatorias que no te metan ninguna estructura digamos en el imagen claro siempre y cuando sean bases o sea por ejemplo los patrones que yo proyecté como están generados aleatoriamente no forman una base así que no podríamos utilizarlo como base en sí pero digamos la DCT y Hadamard y podríamos probar con otra en la que no estén estas líneas verticales pasa que hemos elegido estas líneas verticales y horizontales como base por justamente la forma en la que se presentan las celdas con la guilla de contacto en esa forma entonces por ahí podían ser útiles en este caso pero después otra cosa que me llamaba la atención en algún comentario más en estas imágenes es que la celda tiene esos puntos blancos que en la imagen de Levic se ven muy bien uno por uno sin embargo es difícil de encontrar en las otras dos y justamente es de interés digamos no sé si es netamente una cuestión de resolución digo porque la imagen de Levic tiene la misma resolución pero es de interés poder localizar cosas pequeñas vos dabas ejemplos en donde las celdas más grandes ponías cosas bastante grandes encima y sí se veían bien acá justo tenemos efectos en forma de puntos yo el único que logré identificar así como claramente es a ver cómo indicarlo es el mapa tiene si lo podemos ver como un pacman mirándome hacia la izquierda se ve la boca y de arriba está el ojo ese ojo aparece en las otras dos los otros es mucho difícil por ahí hay algo más ahí a la derecha puede que aparezcan pero justamente esto sería obviamente en la práctica de interés a modo de comentario y por último un comentario recién me hablabas aquí una cuenta rápida de cómo haría falta para llevar a esta una sala industrial los industriales típicamente tienen 156 por 156 milímetros o cuadradas y si en cada milímetro queremos resolver 100 micrones eso nos lleva imágenes de 2,4 megapíxeles a ver serían 1560 por 1560 las proyecciones que necesitamos y y bueno nada con ese número digo o sea si ustedes siguen o se interesa seguir viendo esto ese sería un número digamos que habría que tener en cuenta a la hora de decir bueno cómo implemento esto para algo que se pueda hacer en celdas industriales bueno nada más la tesis me pareció muy buena Samuel te felicito me gustó mucho el escrito yo la verdad que no no entendía del tema de la parte matemática me pareció bastante clara escribiste de una forma precisa y clara al mismo tiempo y eso no siempre no siempre se ve así que bueno nada quería felicitarte por eso me gusta también la combinación de me parece que acá confluyen varias disciplinas distintas o sea hablaste desde ciencia cuántica algo bastante físico pasaste por la matemática pasaste por la idea de bueno tratamiento de imágenes muy interesante cómo confluyeron distintas cosas en la tesis que fuiste adquiriendo en la carrera no sé si los jurados quieren agregar algo más si no en ese caso si le enseñaríamos la llamada y nosotros debatiríamos con los demás jurados unos momentos por teléfono y después volveríamos a esta a esta pantalla gracias Kurt si creo que bueno nos 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 contactas Kurt con el grupo bien y los llamamos entonces para luego silencio en los mix por favor bueno Samu ¿me escuchás? ¿hay alguien de aquel lado? ¿me escuchás a mí? no bueno yo sigo por acá así que felicitaciones muy buena la presentación gracias no sé si Moreira tiene alguna algún comentario que agregar de la transmisión alguien que le haya escrito algo sí tengo tengo mucho para comentar espero que sea bueno un momentito como punto principal al principio comentarte que hemos casi vertido récords por momentos 100 personas casi escuchando la tesis se ve que la gente te aprecia mucho tenés muchos amigos y mucho interés por escucharte hay muchos mensajes en el chat voy a pasarlos muy rápido así también les paso la palabra a tu director y a tu co-director para que chabren un poquito entonces esperamos al jurado en principio hubo muchos mensajes antes de arrancar deseándote muchos éxitos vamos Samu Paco del Pueblo éxito Camila Fernández éxito Samu Paco del Sur muchos éxitos en tu exposición Samuel Héctor éxito Samu Marcos Chalop no te copies Samu Paco del Sur récord de views Julián 08 éxito Samu éxito Samu Mariano Chikatú Juliano éxito Samu Juan Pablo Duzdevic muy bueno gran trabajo Samu Duz Castro Klich mucho excelente trabajo felicitaciones Mariano felicitaciones Samu tremenda presentación Lucas Monbelo también por ahí Genio Samu Belén 1105 brillante Samu impresionante el trabajo felicidades Profe Francisco te habla excelente presentación felicitaciones por tu seguridad y confianza en tu exposición Eric 1003 muy buen trabajo Samu excelente presentación Héctor felicitaciones Samu que crack o Tlaco del Sur excelente nivel de exposición Javier Sivera muy buen trabajo muy buena presentación Samuel enhorabuena un abrazo de España Moira 07 felicitaciones Samu querido Marquito Chaloc felicitaciones Samu muy buena presentación Juan Mejías grande Samu felicidades Samu la rompiste felicitaciones Genio dice Alan Juliano muy buena presentación Samu felicitaciones más joven Artes felicitaciones Samu feliz de verte impresionante tesis felicitaciones Samu hermosa presentación te queremos mucho Erika Jamed Javier Kipen Genio Samu Belén 105 aplauso un genio nuestro nieto tus abuelos te aman grandes abuelas presentes Carlos Rodríguez Samu se notó el esfuerzo se notó el esfuerzo de todo este tiempo Genio Moira te dice eso Lula Dur 13 por si se reconoce un grande cuando se ve felicitaciones excelente Samu es un genio dice Mika Solarana y Belén buenísima presentación Samu felicitaciones Ana María récord total se ve que la gente te aprecia mucho así que te felicito yo le paso la palabra a tus directores para que puedan charlar con vos gracias Marcelo además fue una presentación muy buena y tu trabajo la verdad que me pareció como dijo Kurt a lo último la integración de un montón de cosas a lo largo de la carrera que fue a ver muy bien explicada y con muy buenos resultados así que nada más que felicitarte bueno muchas gracias Marcelo Mati Mati da la cara hola hola Mati escucha por favor ¿se escucha? ¿se escucha bien? se va bien bueno bueno Samu la verdad espectacular hoy que justo tenías la duda de cómo iba a salir y de si iba a seguir con el mismo nivel con el que venías laburando la verdad que felicitaciones para mí fue un honor dirigirte y la verdad que salió salió genial muy bien muy claro muy ya sabía venir igual que iba a estar iba a salir todo muy bien así que te manejaste muy bien con las preguntas así que bárbaro muchas gracias Mati gracias no sé si Fer está por ahí o estoy estoy por acá estoy por acá bueno un poco de envidia por los chats ninguno para el director ni al codirector ¿qué va a ser? bueno me quedo entonces como la alabanza de Kurt por la escritura porque te torturamos un montón con la escritura sufrimos mutuamente hasta que salió esto así que no nada felicitaciones no salió tan bien como en la presentación anterior que hicimos entre semana y aún así deslumbraste así que bien bueno igual no nos adelantemos porque por ahí se desaprueban vamos a ver qué pasa sí yo ahora escuchando lo que dice Fernando tenemos que volver a hablar ¿no Kurt? tenemos que hablar de vuelta esperen un rato claro una prueba de observación antes nos pareció a los tres una muy buena tesis muy interdisciplinar muy indescrita y destacamos que con relativamente medios con las limitaciones en los medios que tenías para hacerla hiciste un excelente trabajo así que unánimemente te decimos ponerte un 10 así que te felicitamos aplaudimos ahora muy bueno ingeniero Cerezo que lo disfrutes muchas gracias bueno cuando te hagas famoso en España no pierdas humildad y no pierdas el contacto claro y manda la dirección así si tengo que ir de vacaciones por allá bueno avisa te golpeó la puerta de la bici de la bici muchas gracias hasta luego hasta luego muy fin de semana que lo disfruten hasta luego hasta luego gracias a todos hasta luego chau chau vaya a disfrutar ingeniero bueno muchas gracias Marcelo y agradecer a todos los que hicieron posible esto la transmisión y la facultad mi familia mi novia mis amigos todos agradecer a todos que estuvieron ahí para servirme muchas gracias abrazo abrazo chau 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 gracias chau hasta luego abuelos chau 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 chau